¿Cómo es que los bancos y el capital financiero se convirtieron en el centro del descontento popular? Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de los bancos y del capital financiero. Nos vamos a preguntar cómo es que en 2001 los bancos estuvieron en el centro del descontento popular. Tal vez un poco por el modo confiscatorio de las medidas y por la forma capilar que adquirió eso. Y las personas yendo a los cajeros, las ventanillas de los bancos, es decir, esa superficie a través de la cual tenemos contacto con los bancos, pero que es un contacto muy acotado. Incluso ese descontento fue diluyéndose y recuerdo que algunas de las organizaciones de ahorristas, de defensores de los ahorristas, que tuvieron un discurso muy antibanco en su momento, fueron reorientando su descontento y volviéndolo más antipolítico que antibanco. Algunos recordarán, no vamos a mencionar a los personajes, tal vez durante la conversación sí. Pero bueno, fundamentalmente nos vamos a preguntar en qué consiste esa trama financiera, es decir, actores concretos, principios de funcionamiento, y un dinamismo que parece lejano a los sectores populares, al sentido común, a la posibilidad de conversarlo en cualquier café o en cualquier encuentro de amigos. Vamos a preguntarnos por qué, si se trata de tecnicismo o de que es algo solamente para privilegiados. La cuestión sindical también, en el interior de esta problemática. Así que, con Pedro Vizcay, con Celeste Perosino, vamos a intentar dibujar algo sobre la cuestión. Así que, en principio, y otra cuestión también que conocen bien ambos, que es la cuestión del delito financiero, del delito económico, o de la criminalidad económica, que supone al mismo tiempo una redefinición del delito mismo, me parece. No sé si tal vez podemos empezar con eso. Sí, tal vez yo empezaría por otro lado, pero yendo a ese punto. A ver. Empezaría por la idea de profanar. Porque cuando vos hacías recién la introducción, Ariel, en un punto marcabas la pregunta acerca de si los bancos y el conocimiento sobre la actividad bancaria es lejano o cercano a la gente. Y bueno, en primer lugar, y después te preguntabas, bueno, en el 2001 todos fueron a los bancos, porque fue la primera reacción que tuvo el sistema, que tuvo los movimientos populares y el descontento social como forma de canalizar la bronca y la resistencia frente a un país que se caía. Y ahí hay una pregunta por la profanación, en el sentido de que los bancos se las han arreglado históricamente, desde su fundación en adelante, para mantener siempre bien alejadas del conjunto de la población las técnicas, las prácticas, los conocimientos y los cuidados respecto de cómo se administra una actividad bancaria. Y eso tiene que ver con el delito económico, porque cuando uno entiende que hay que romper esa profanación, que hay que provocar, mejor dicho, esa profanación sobre un ámbito sagrado, que es justamente el ámbito bancario, encuentra rápidamente los secretos de la actividad bancaria. Y en los sectores de la actividad bancaria está el delito económico, el delito financiero. La principal forma de corrupción en las economías capitalistas, la principal forma de acumulación del poder financiero global, es el delito económico y no es cualquier tipo de delito, sino es aquel delito que está vinculado con manipulaciones de tasas de interés, con manipulaciones de tipo de cambio, con manipulaciones de balances, con administraciones indebidas del depósito que los ahorristas ponen en los bancos. Por eso, el primer aspecto fuerte de la crisis financiera de fin del 2001, de la crisis económica y social, es conjunto de la población organizándose para enfrentarse a los bancos, para ir a mostrar su descontento y la protesta frente a los bancos, porque no habían logrado profanar las finanzas. Entonces, la primera reacción es salir a golpear el banco porque no se entiende bien qué pasó allí, qué hicieron los bancos. Y los bancos lo que habían hecho era fugar masivamente capitales de la Argentina bajo diferentes mecanismos, pero que incluían, entre otras cosas, la remisión de las utilidades hacia las casas matrices en Europa. Ese es el punto que creo que es clave, por eso, si veo que estás anotando palabras, yo anotaría la palabra profanar. Está buena, está buena. Es una palabra que tal vez, digamos, no sé si tenés la misma lectura, pero recuerdo un texto de un filósofo italiano, un libro entero, digamos, que se llama Profanaciones, donde, digamos, usa también la idea de lo sagrado, del mismo modo que lo planteaste recién, que me parece muy potente, porque él dice, bueno, la religión, en ciertas tradiciones se habla de la religión como aquello que religa, pero él dice, no, no, hay que repensar la etimología, no por una cuestión simplemente de filólogos, sino porque si pensamos que la religión es lo que relega, no lo que relega, entonces está, es decir, lo sagrado, en el sentido ese religioso, justamente sería eso que permanece separado del uso común, separado de la posibilidad de intervenir sobre eso por parte del común, digamos. Y en ese sentido, el acto de profanación es, bueno, la posibilidad de algún grado de apropiación, de algún grado de decisión, de tomar parte de la cosa, digamos. Porque a veces la sensación que tenemos es que pareciera que eso no nos concierne. Y sin embargo, vos estás diciendo que tiene una incidencia decisiva sobre la macroeconomía, pero también sobre la economía cotidiana. Vos participaste, querías decir algo, porque yo te quería preguntar algo en particular. No, yo, retomando un poco lo que dice Pedro, que comparto, del total desconocimiento que hay acerca de cómo funcionan los bancos y el sistema financiero, digamos, en general, es una consecuencia, digo, de que la mayor parte de nuestra población está, digamos, no bancarizada, es decir, vive de la economía informal y no tiene ningún tipo de acceso al sistema financiero, digamos. Y además, si a eso le sumamos, digamos, esto que contaba Pedro, digamos que es opaco por sí mismo para cubrir, digamos, todo un entramado delictivo que está por atrás, digamos, de los bancos, entonces, digamos, eso lo hace casi, digamos, imposible, digamos, esto de profanarlo, digamos, porque en verdad, digamos, es algo que les excede a la mayor parte de la población argentina con creces. Entonces, si pensamos, digo, que más o menos, creo que 47%, 52% de la población no está bancarizada, digamos, es algo que le es totalmente ajeno. Entonces, digo, ¿qué pasa ahí? Y el impacto que puede tener en su vida diaria le es totalmente, digamos, vuelvo a decir, ajeno, digo, no es algo, digamos, que le toque. Entonces, digo, es como muy difícil, digo, en ese sentido, lograr, digamos, una interpelación al sistema financiero, una profanación al sistema financiero cuando no es algo que esté en tu cotidiano, digamos, cuando vos, digamos, vivís en una economía totalmente precarizada que hace que, digamos, que tu dinero circule por otros andamios. Y vos decís, hay ese porcentaje de población que no estaba bancarizada y, sin embargo, ¿podríamos decir que hay grados de financiarización de la economía de población no bancarizada? Sí, a mí, digo, cuando vos me decís eso, yo lo primero que lo ato, digo, es con un trabajo bien interesante que se había hecho en su momento de la Procelac de los créditos para consumo, digamos. Entonces, claro, sí, digo, esta población que está en la economía informal, digo, la única posibilidad de acceso, digamos, al sistema financiero, que va a ser, digamos, esto que Pedro en alguna clase explicó muy bien, digamos, de las empresas satélicas, digamos, va a poder acceder, digamos, con estas casas de Credit C, Credit Fácil, digamos, que a lo mejor con un solo DNI y sin tener que comprobar ingresos, digamos, le va a permitir, digamos, endeudarse. Digo, va a entrar, digamos, dentro de una financiarización, pero, digo, en ese último segmento del sistema financiero, son muchísimas más altas. Y en ese sentido, sí, tenés razón, digo, entra por ahí, le entra por ahí, digamos, la financiarización de... Y con una relación con el Estado también al mismo tiempo. Sí, en este momento, digo, con un Estado que permitió, digamos, las desregulación total, digamos, y la subida de las tasas de interés, entonces, digamos, lo que están haciendo, digamos, o lo que le pega, digamos, a este sector de la economía informal, el sistema financiero, es ese segmento totalmente usurario, desregulado, que hace que, digamos, se va a endeudar a tasas altísimas y no va a poder pagar nunca más la deuda, ¿no? Fíjate que aparece un fenómeno cuando charlamos esto, que tiene que ver con la idea de que hay un margen o una zona del sistema financiero que es más opaca de lo comúnmente opaco que es el resto del sistema financiero, que es la zona que contaba recién Celeste, la zona de los sectores populares ligados a las deudas, ligados a créditos, a tasas usurarias. Las tasas usurarias significa que son tasas que están muy por encima de los valores medios del mercado. Y esas son las áreas donde van aquellos sectores de la economía que no tienen abierta la puerta de entrada para entrar al sistema financiero, porque aparece la idea del riesgo y la idea de que detrás de la gente que toma créditos en las financieras no bancarias, es gente que tiene mayor riesgo de impago. Algo que es profundamente falso, porque en realidad todos conocemos que son los que primero pagan y los que ingresan en un sistema de permanente endeudamiento para hacer ese tipo de pagos. ¿Pero qué está de fondo de esto? Y está de fondo esta relación que significa que el vínculo salarial con el crédito, el vínculo entre el salario y el dinero, se sustituye por el vínculo entre la deuda y el dinero. Eso es el corazón de la financiarización de la economía, implica que si los bancos dejan de dar créditos para empezar a hacer activos especulativos, si las empresas en los mercados de capitales dejan de ir a los bancos para tomar créditos y van al mercado financiero a emitir obligaciones negociables o a emitir oferta pública de acciones, las familias empiezan a estar profundamente endeudadas para replicar una ética de la deuda ligada a una nueva constitución política que es el sistema financiero. El sistema financiero es, desde ese punto de vista, la forma en que se constituye políticamente un modelo de gobierno global en torno a las finanzas. ¿Y por qué digo la forma en que se constituye políticamente? Bueno, fundamentalmente porque la deuda marca la identidad de las personas y fundamentalmente también porque en ese proceso las finanzas se apropian de nociones básicas del derecho y nociones básicas del constitucionalismo civil, de la idea de inclusión. La idea de inclusión financiera que usa las finanzas es uno de los mecanismos más eficaces que tienen los bancos, las financieras no bancarias, los fondos comunes de inversión para meter en el engranaje del endeudamiento a las familias que están por fuera de la deuda. Las incluyen financieramente, esto es, les dan derecho, derecho a tener una tarjeta, derecho a ser parte de una red de endeudamiento. Podríamos decir que este gobierno global de las finanzas o estos modos en que la financiarización se hace cargo de los cuerpos, de las vidas, se parece a una suerte de momento postdemocrático en el sentido de que escuchamos hablar, por ejemplo, de organismos, CIAD y, bueno, escuchamos esas siglas, o bueno, ni hablar de FMI y de otras, escuchamos hablar de las financieras, es decir, escuchamos hablar de actores del universo privado y que, sin embargo, parece que determinan comportamientos, imponen condiciones, imponen reglas, pero bueno, ¿de qué manera nos relacionamos con eso en términos de democracia formal, digamos? Si se tratara de una postdemocracia, sería esa de una postdemocracia de la democracia formal, es decir, gente que no votamos y que, sin embargo, tiene una incidencia y una capacidad de imponer condiciones y, como decías vos, de reorientar incluso a veces jurídicamente las relaciones, y bueno, y sin embargo nos regimos de esa manera. Bueno, a ver, de momento en que los gobiernos, atravesados por un proceso de financiarización, dejan de hablar al común de la población, a las multitudes organizadas y empiezan a poner señales y diálogos permanentes hacia los mercados financieros y viajan a New York y viajan a la City de Londres y viajan a Shanghai, van por los mercados financieros más importantes del mundo para generar las condiciones de confianza, para renovar las expectativas, eso te está marcando que la democracia sufrió un corrimiento de su eje y que, yo no sé si llamarlo postdemocracia, porque por ahí es una categoría muy contemporánea, pero por lo menos sí está claro, digo, muy contemporánea y tal vez prematura para seguir, que exige pensar mucho más, pero sí por lo menos está claro que hay una noción de democracia que tiene dos niveles, un nivel de democracia de élites, hay una democracia para unos pocos, que son aquellos que tienen capacidad de incidir en esas decisiones a través de la compra de voluntades, de la compra de organismos, de la toma de decisiones construidas mediante el lobby, mediante el financiamiento político y legal, etc. Y otra forma de democracia que tiene que ver con una democracia restringida donde lo que se puede hacer es aquello que el Poder Central permite, no se puede manifestar en la vía pública, no se puede conquistar nuevos derechos, no se puede proponer la idea de democracia como una línea permanente de democratización. Entonces, ahí me parece que hay un cambio, porque por lo menos desde el 83 en adelante, con sus momentos de mayor o menor intensidad, la Argentina, para ir al caso concreto, vive un proceso de profunda democratización, insisto, con sus momentos de declives, de suspensión, pero va avanzando en una línea de fortalecimiento de una democracia que incluye mayorías. Cada vez que hay una experiencia neoliberal, eso se suspende de alguna manera. El problema que está por detrás es que las experiencias neoliberales no son artefactos que vienen de afuera y se implantan en la Argentina. Son fuerzas latentes que están viviendo en la Argentina desde hace muchísimos años, fruto del proyecto de restablecimiento de un orden económico llevado adelante por la dictadura cívico-militar. De ahí en adelante aparece el neoliberalismo como una expresión local de la financiarización. Hay momentos, el kirchnerismo es ese momento, donde de alguna manera se suspenden algunas de esas lógicas en miras de conseguir o de conquistar un modelo económico, político y social diferente, de construir una identidad política diferente. Pero en las bases o en la superficie de ese modelo, o en los subterráneos, mejor dicho, de ese modelo, también están viviendo fuerzas profundamente neoliberales. Y, Sebastián, vos formaste parte de ese libro que publicamos en la dictadura del capital financiero y, bueno, investigaste en la Comisión Nacional de Valores y, por tu cuenta, digamos, un poco esa trama financiera que le agrega a la definición de esa dictadura de la desaparición de personas, el mote de dictadura corporativa, cívico-militar corporativa. Bueno, un poco lo que marcaba Pedro como mito de origen del capital financiero en Argentina, tal como lo conocemos, digamos, como todo mito de origen, es un corte, obviamente, que está sometido a reperiodizaciones y a una discusión en sí misma. Pero, ¿qué podés decir de eso que investigaron, de ese laburo que hicieron, si te acordás algo? No, sí, bueno, a mí me parece que, en verdad, a mí como me hablan del libro que publicamos, me parece que es como una marca de época, ¿no? Es como, digo, yo lo relaciono con un momento muy particular del país, donde, digo, no solo, digamos, hay una política de Estado sobre derechos humanos, sino que se habían habilitado ese tipo de investigaciones, ¿no? Es decir, se había permitido poner el ojo sobre, digamos, lo más rancio y lo más real, digamos, del poder, porque, digo, ese poder corporativo es el poder que, digamos, va a trasvasar, digamos, todo el periodo postdemocrático, digamos, es el mismo, es el mismo, digo, desde antes de la dictadura y sigue siendo el mismo, ¿no? Cuando hablamos de Peña Brown y demás, digo, son las mismas familias que cuando se dividió el territorio de Tierra del Fuego estaban y siguen estando, ¿no?, en el poder. Entonces, digo, era un momento donde podíamos poner una mirada sobre eso después de haber hecho como un trabajo muy profundo de salvar, digamos, otras investigaciones que eran como mucho más urgentes con la vuelta democrática. Entonces, digo, para mí fue como una enseñanza como muy, muy, muy rica que ahora me permite también, digamos, después pensarlo, digo, en otras coyunturas, ¿no? Es decir, digo, poder pensar, digamos, qué es esto, digamos, del endeudamiento, del poder financiero, digamos, atravesando la subjetividad y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, a mí, digo, yo, por lo menos mi interés hoy está más centrado en tratar de entender, digamos, cómo nos impacta, digamos, esta democracia de baja intensidad que estamos viviendo. Yo, más que de una democracia restringida, como decía Pedro, hablaría como de una democracia de baja intensidad. Y, digo, cómo nos pega particularmente a las mujeres, porque en última instancia, digamos, como el costo oculto, digamos, de estas políticas de autoridad y estas políticas, digamos, de ajuste, lo terminamos pagando a las mujeres, porque, digamos, hay un trasbasamiento entre lo que es, digamos, una economía monetarizada, no monetarizada, y eso, digamos, el costo, ese trasbasamiento, digamos, lo terminamos pagando, digamos, a las mujeres con nuestro trabajo, digamos, subrentado o no remunerado, digamos. Al final, digo, la que estamos replicando todo el tiempo, digamos, y estamos dando las condiciones para que el ajuste se pueda llevar adelante, somos las mujeres, ¿no? Entonces, digo, eso es como, digo, a mí es como uno de los temas que hoy por hoy, digo, es como que más me interesa, digamos, poder profundizar y poner en escena, digamos, ¿no? Porque no solo, digamos, el gobierno de Mauricio Macri nos está precarizando todo, sino que además sobre las mujeres, digamos, nos atraviesan, digamos, diferentes tipos de violencias que son, digamos, muy, muy particulares, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta, digo, que creo que nos tenemos que hacer es, digamos, bueno, ¿por qué, digamos, hay un recrudecimiento de la violencia en el momento en que las mujeres estamos más dadas a la reproducción del capital, ¿no? Si vos ves los números de femicidio, digo, vas a ver que, digamos, que las mujeres víctimas de femicidios están en edad económicamente activa, ¿no? Mayoritariamente. Entonces, digo, a mí me atraviesan, digo, hoy esas preguntas que me parece que, digamos, en una coyuntura, digamos, política y económica como la que estamos viviendo, digamos, son más que válidas, digo, para poder sentarse a pensar y a elaborar. Son articulaciones así, bien interesantes, digo, las que están en juego, las que pones en juego porque, por un lado, hay esta corriente de economistas feministas, que hay varias, digamos, ¿no? Hay varios espacios bien interesantes y después que eso esté articulado al mismo tiempo con trata y con femicidios. Bueno, ¿cómo se llama el espacio? Colectiva de Intervención ante la Violencia. Bueno, me parece que también ahí como abre la perspectiva bastante. Sí, como las políticas, digamos, o la criminalidad, digamos, atraviesa y saca una renta del cuerpo de las mujeres, ¿no? Es decir, digo, porque, digo, nosotros que estamos, digo, me parece que la violencia actual, que nosotros estamos llamando también como violencia de nuevo tipo, digo, lo que tiene de característico es la falta de sistematicidad, de falta de, digo, ya no es una violencia monolítica, es una violencia multicausal y que, digamos, no solo viene, digamos, a disciplinar, sino que también, digamos, viene a extraer una renta de los territorios, ¿no? Entonces, esa renta, digamos, muchas veces se extrae del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, digo, bueno, ahí me parece que hay como todo un trabajo como bien arduo a hacer de reflexión, digamos, porque creo que, digo, hay una articulación entre, digamos, el aspecto económico y las violencias, o las nuevas violencias que estamos viviendo, digo, que, digo, me parece que todavía no nos sentamos como a pensarnos, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, que ante la falta de comprensión de las nuevas violencias, por lo general recurramos a imágenes como muy prefabricadas que hacen que después, digamos, la realidad no concuerde, digamos, con nuestras hipótesis, ¿no? Y creo que eso, digo, es un poco lo que vimos el año pasado con el caso de Santiago Maldonado, pero que también, pasa con otros casos donde construimos, digamos, sentidos sobre la desaparición que después finalmente no se van, digamos, con la realidad o con los datos duros, digamos, que se empiezan a generar a través de la investigación. Y me parece que, digo, que en verdad lo que nos está faltando, digamos, es como herramientas para pensar, digo, estas nuevas violencias, estas nuevas violencias atadas a momentos políticos y económicos de la democracia que todavía no aprendimos a leer. Pensaba en el, bueno, volviendo sobre, no sobre el libro, sino volviendo sobre lo que habías planteado, el origen de esa trama en ese libro, pero en otros trabajos, como el trabajo de Basualdo y otros que recuerdo, se registran conversaciones, se registran operaciones donde son directamente las principales cabezas de las élites económicas las que toman decisiones en el interior de un gobierno. En ese caso, bueno, fue una dictadura, pero en este caso actual, este gobierno, son directamente esas tramas familiares, como decías vos, y empresariales las que actúan, esta vez, bueno, con la gracia del voto popular, pero curiosamente no son necesariamente los dueños los que están en la cabeza de los ministerios, sino los CEOs. Está ahí como, está como diferida la responsabilidad, casi como si prefirieran, en este caso, no poner directamente la cara, sino, bueno, a sus mandados. ¿Qué es lo que está vigente, digamos, de ese momento de origen de la trama? Hay leyes, hay mecanismos, pero al mismo tiempo, ¿qué ves vos como especificidad de este momento? Primero veo un hilo conductor que atraviesa toda la historia desde la reforma financiera del 76, 75, creo que es, que tiene que ver con el terror financiero. El terror financiero, y en ese libro de la dictadura capital financiero está muy bien retratado, tiene que ver con un juego de poder donde sectores del capital financiero están enfrentados a sectores del capital corporativo clásico en la Argentina y arbitrados más o menos por ciertos sectores del poder militar que juegan a favor de unos o de otros según como vengan los negocios de turno. Y en el medio de todo eso aparece la cuestión vinculada con la dinámica de la actividad financiera que, como todos recuerdan, en los años 80 conduce a la Argentina a una crisis de deuda y a fines de los 80 a una hiperinflación. Y eso instala la idea del terror financiero. Ese terror va tomando, obviamente, otras formas, manifestaciones, pero lo que queda es la idea del miedo frente a las finanzas. La idea de que el terror de los 70 conviva bajo la forma del miedo cada vez que un organismo de regulación adopte una medida que pueda afectar los depósitos, que pueda afectar el nivel de precios, que pueda afectar un banco, o que un banco, o que una entidad financiera, o que una estructura poderosa a nivel financiero, también tenga una decisión que pueda agredir las bases de funcionamiento del juego democrático. Eso está presente todo el tiempo en la Argentina. Todo el tiempo, fíjate lo que ha pasado. Bastó que el gobierno de Macri anuncie que hubiera el FMI y la palabra que empezó a aparecer en todos lados fue corralito. Eso tiene que ver con una estructura que se explica por un factor subjetivo muy complejo, también tramado por muchas causas que son difíciles de desatar, y que explica parte de la inestabilidad económica de la Argentina. La inestabilidad económica la explican los economistas por problemas muy técnicos vinculados con el déficit, con los problemas de cuenta corriente. Pero hay una cultura detrás de todo eso que hace que cada vez que se mueva una variable todos vayan a precio, cada vez que se mueva una variable todos remarquen algún tipo de valor dentro de la economía. Entonces yo creo que ese es el patrón que está por detrás. Lo que aparece por sobre eso, que son las especificidades, tiene que ver con el juego de los actores. Entonces vos ves el gobierno de Macri, que es un gobierno profundamente financierizado, profundamente volcado a la especulación financiera y profundamente volcado a hacer de la Argentina un país dependiente en términos financieros del capital internacional y que ha llevado a la Argentina a hacer un títere, un títere del Fondo Monetario, un títere de lo que digan las sillas dentro del directorio del Fondo Monetario, etc. ¿Y quién está en medio de todo esto? Bueno, como vos bien decías, están los CEOs, pero los CEOs en ese caso son los gerentes que las grandes corporaciones ligadas al capital financiero colocan en el corazón de la administración pública, en cada uno de los organismos y sobre todo los organismos que tienen un lugar clave en la decisión sobre la distribución de la renta financiera. Por eso el Banco Central está gobernado por gente que viene de los bancos privados. Y por eso la discusión sobre la independencia de los bancos centrales es una discusión estratégica para el movimiento popular, porque dejar la independencia de los bancos centrales bajo la noción de que es un resguardo para que el tesoro no emita, es regalarle el Banco Central al sector financiero. Y cuando trabajábamos en su momento en la CNB o en el Banco Central con la elaboración de estas investigaciones y la creación de las oficinas de derechos humanos, pensábamos mucho en esto, en que el centro de disputa del Banco Central era la mesa de operaciones y era la atribución de un Banco Central de fijar la tasa de interés e intervenir en el tipo de cambio. Si esto un Banco Central no lo puede hacer, no se pueden fijar los precios de la economía, no se pueden incidir en esos precios de la economía y queden librados a la fuerza del mercado, que el mercado no es una entelequia, son grandes jugadores, son jugadores carterizados, que actúan oligopólicamente y que además tienen un factor criminógeno, profundamente corruptor del Estado, porque cada vez que el Estado argentino toma deuda, emite bonos o emite papeles, lo que se llama licitación de deuda no es una licitación en el sentido jurídico del término. Esto es muy técnico, pero es importante decirlo. Es una licitación en el sentido de que se fijan precios de corte, pero los que van a la licitación no compiten en igualdad de condiciones. Se arregla la licitación con un banco o con otro y ese arreglo implica comisiones que son millonarias, como fueron las comisiones del megacanje, que después fueron investigadas penalmente, donde la Cámara Federal en su momento determinó que había colusión. Fue procesado Sturzenegger. Y fue procesado Sturzenegger, por eso exactamente, por esa práctica ilícita que finalmente terminó prescribiendo porque la justicia no se mete con el poder financiero, la justicia se mete con el poder político, no con el poder financiero. Ahora, hay varias cuestiones en lo que planteaste. Por un lado, ese patrón de comportamiento que tiene que ver con el modo en que ese terror financiero actúa de manera concreta en las vidas, donde parece la sociedad como una especie de hormiguero que ante esos movimientos de golpe se produce como un cimbronazo, un escenario caótico posible y eso adoctrina. Entonces, cuando se habla de meterse con la deuda externa, se escucha, esto sí, en el sentido común, no, no, con eso no nos metamos porque puede ser peor. Cuando la deuda externa sabemos que está fundada en delitos de distinto orden. Entonces, por un lado, ese terror actuando de manera directa en los cuerpos. Por otro lado, la deuda externa como también un acto mega delictivo, sobre el que todavía estamos parados a pesar de gestos de desendeudamiento, a pesar de la gran investigación, digamos, de Olmos en su momento, que son opciones distintas, digamos, ¿no? Por un lado, la investigación y la idea de declarar la ilegitimidad y de agrupar fuerza política, popular, social en función de eso. Y por otro lado, el planteo del desendeudamiento, ¿no? A través de la cancelación de deuda de distintas maneras, con acreedores privados y con organismos, que tuvo que ver un poco con la estrategia del gobierno anterior, desdoblada en distintos momentos. Y que tuvo una eficacia, digamos, específica, ¿no? Pero bueno, por otro lado, ese desendeudamiento y esa, tal vez, esto podría ser una conjetura, digamos. La baja intensidad de la impugnación social a la deuda externa también hace que después aparezcan gobiernos como este y, digamos, donde el festival de la deuda se reanuda como si nada y no estamos en una plaza para cuestionar eso, digamos, ¿no? No nos movilizamos en función de eso, ¿no? Es decir, nos reunimos con grupos, con espacios de militancia y, sin embargo, es difícil concitar un interés por eso, movilizarnos, ¿no? Entender un poco los riesgos que eso supone. Digo, frente a lo que decías, pensaba que nos encontramos frente a este problema, digamos, ¿no? Que, por un lado, tanto la trama financiera como nuestra historia de deuda externa, como esta cultura de terror financiero, suponen efectos muy concretos, pero, por otro lado, es difícil encontrarse en, bueno, en una acción concreta política frente a eso. Sí, a mí me parece que es como que no hay, digamos, con conciencia todavía, digamos, de cómo impacta. Entonces, digo, al no ver esa conciencia o esa concientización acerca, digamos, de las consecuencias, me parece que es como muy difícil, digo, aglutinar, digamos, para salir y movilizarse por, me parece que además, digo, estamos en un momento con una agenda como muy marcada que va sobre lo inmediato y sobre lo de más urgencia, ¿no? Entonces, digamos, aquellos que pueden mover, digamos, y tienen más presencia en la calle, como puede ser la CETEP, digamos, tienen otros problemas, digamos, y otras banderas y otros reclamos como muy específicos, digamos, entonces, digo, yo como que lo veo como, esto como muy alejado, digamos, frente a un, digamos, un escenario de coyuntura como muy problemático que hace que, digamos, que tengamos que salir, digamos, a reclamar por cuestiones que, digo, que se presentan en principio como, o se los hace como mucho más claro, digamos, que son como mucho más inmediatas, ¿no? Ahora, según lo que vos decías antes, también desde el punto de vista de los feminismos, aparece como una marcación, ¿no? Por ejemplo... Sí, sí, sí. Libres y desendeudadas. Libres y desendeudadas, es decir, aparece en el interior, digamos, de esa gran movilización que es muy transversal, tanto por las problemáticas como por el tipo de personas y de agrupaciones que se encuentran ahí, digamos, ¿no? Sí, pero creo que también el movimiento feminista, digamos, en este tiempo, digo, ha mostrado estar como un poco, digo, a la vanguardia, digamos, de los reclamos, ¿no? Es decir, el primer paro se le hace a Macri y se lo hace el movimiento de mujeres y me parece que, digo, que estamos como un poco a la vanguardia de esos reclamos y, digo, sí, se toma el tema, digo, del endeudamiento como una de las banderas principales en el último tiempo, ¿no? Pero también tiene que ver con algo como mucho más micro que debatimos y se piensan, digamos, en los espacios más feministas que tienen que ver, digamos, cómo nos está pegando, digamos, el endeudamiento de las mujeres y tiene que ver, retomo lo que dije antes, digo, tiene que ver cómo ese endeudamiento recrudece las violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces, digo, es más, digamos, de lo mismo, ¿no? Es decir, viene siempre, digamos, un poco a recrudecer, digamos, las condiciones de desventajas en que nos encontramos las mujeres. ¿Cómo ves vos el asunto de la deuda externa y, bueno, del proceso de endeudamiento reanudado por este gobierno? Mirá, yo veo dos cosas. Primero, a ver, hay, como bien decías, hay dos caminos, dos estrategias. Una es investigar y no pagar, declararla delictiva o declararla odiosa y pedir la nulidad. Hay muchos mecanismos que se han estudiado jurídicamente. Creo que ese es un camino que se recorrió en algunos lugares de América Latina. Ecuador lo recorrió. Ecuador logró demostrar algunas cosas interesantes, logró demostrar que los mecanismos de endeudamiento y que los protocolos usados por los mercados internacionales para establecer cuáles eran las consolidaciones de deuda en cada uno de los países, tenían origen en los mismos estudios financieros, jurídicos, en las mismas consultoras internacionales, de modo que había una planificación respecto de cómo endeudar América Latina y cómo volcar la carga financiera sobre los pueblos. Creo que esa es una experiencia muy valiosa, que vale la pena retomarla, pero también, y esto tal vez sea por mi deformación profesional como abogado, la Argentina hace muchos años reconoció deuda, ya en los años 80 hizo reconocimientos de deuda y la deuda externa tiene un nido detrás que viene desde aquellos tiempos. Entonces cada vez que uno reconoce una deuda, está admitiendo la existencia y está aceptando que está obligado al pago. De ahí yo creo que la estrategia de Kirchner fue la estrategia correcta. Yo creo que el pago de la deuda externa y las dos reestructuraciones que hizo el gobierno de Néstor en el 2005 y después el gobierno de Cristina, fueron correctas desde el punto de vista de que ofreció una solución práctica a un problema que nos obligaba a nosotros a entrar a una senda de dependencia financiera. Lo que pasa es que eso el mercado financiero no lo perdona, no lo perdona porque romper el mecanismo de endeudamiento externo es romper las condiciones de reproducción del capital financiero de los grandes bancos y de los fondos de inversión que viven de colocar deuda en los países, en vías de desarrollo de los países dependientes. Por eso cuando se logró cerrar y pactar con un 80 y pico por ciento de tenedores de deuda, el puchito que quedó por fuera de eso litigó fuertemente hasta que, y mientras iba litigando, tenía del otro lado al actual gobierno que en ese momento era oposición, que hacía lobby internacional diciéndole, esperen, aguanten un poquito, porque cuando seamos gobierno nosotros le vamos a pagar toda la deuda. Entonces sostuvieron las demandas, siguieron presionando, tuvieron la complicidad de un juez en Estados Unidos y cuando vino el gobierno pagó el remanente que quedaba de ese endeudamiento e inició un proceso inédito de endeudamiento externo en la Argentina ligado con la fuga de capitales que tiene cifras récord, récord. En tres años nos endeudamos más que en toda la dictadura, en tres años nos endeudamos más que toda la convertibilidad, la fuga de capitales también está en niveles récord y eso alimenta obviamente un sistema de acumulación de capital financiero en el que se benefician quienes hoy nos gobiernan. Yo creo que a futuro Argentina va a tener que volver a entrar en una senda de rediscusión de la deuda contraída y ahí habrá que ver cómo se negocian esas reestructuraciones, pero cómo está la Argentina hoy y por cómo dan las cuentas externas y las necesidades de financiamiento y cómo está la capacidad financiera que tiene el país, vamos directo a ese escenario en más o menos tiempo, pero vamos a ese escenario que nos va a obligar a todos a sentarnos nuevamente porque además de todo eso, hoy no conoce la Argentina cuál es el grado o cuál es la cantidad de contratos que tienen programas de jurisdicción en países hegemónicos y toda una serie de cosas que va a haber que investigar y conocer en profundidad para saber cómo estamos parados frente a ese proceso. ¿En la reestructuración de 2005 se eligió Nueva York como jurisdicción? Sí, yo no estuve en la de 2005, pero me imagino que sí, porque eso después se mantuvo en los priegos. ¿Y eso es algo que se mantiene? ¿Parece que es un elemento en la negociación difícil de mover? Bueno, porque eso tiene que ver con la idea del terror financiero, si vos te parás y vas a una negociación financiera internacional, los que van a negociar ni se les ocurra decir que no hay que propagar la jurisdicción, porque dicen, no, mira, las reglas de juego son estas, no, si hacemos esto se van a ir los capitales, se va a caer la inversión, pero en realidad es una regla que uno tiene que modificar radicalmente. Y ese fue uno de los puntos en los que nosotros quedamos cortos en el sentido de no ir a fondo con prohibir la jurisdicción, la prórroga de jurisdicción para temas de deuda. A mí no me alcanza con que los gurúes de la finanza me digan que si vos no prorrogás jurisdicción, las inversiones no vienen en el país. Y no me alcanza porque, entre otras cosas, durante los últimos dos años se han cansado, este gobierno puntualmente, de decir que si no hacíamos esto no venían inversiones, si no hacíamos... Y al final de cuentas te encontraste con una situación jurídica y financiera en el país que marca una profunda desregulación financiera, una profunda indefensión frente a los shocks externos, una profunda incapacidad para poder hacer políticas contracíclicas en el mercado de cambios, en el mercado monetario y toda una serie de cosas que han dejado a la República Argentina y en particular al Banco Central sin ningún tipo de defensa ni de estrategia frente a las grandes burbujas financieras y a los golpes externos que se producen por el movimiento brusco de los flujos de capital. Es como, digo, todo el tiempo lo que vuelve es esta dificultad de cómo se enfrenta, es decir, con qué tipo de alianzas de actores se enfrentan estas lógicas y se la enfrenta en distintos niveles, es decir, tanto desde la negociación política concreta como una reestructuración o una declaración de ilegitimidad o la que fuera, como desde el punto de vista de la contienda del sentido, donde se nos habla de los mercados, de las inversiones, esta especie de generalización que juega en favor de esa opacidad de la que hablábamos por otra parte, porque la confianza o la seguridad jurídica, sin preguntarse, bueno, pero para quién es esa seguridad o quiénes son estos mercados o quiénes estas inversiones y qué tipo de inversiones, es decir, todo lo que podríamos especificar jugaría como mínimo en un intento básico de democratización de la información, por lo pronto, porque pareciera que si no, estas generalidades las aceptamos sumisamente y mucho menos entonces podríamos activar frente a eso. Pensaba en un espacio transversal de disputa, pero pensaba dentro de ese espacio en el sindicalismo. Vos estuviste cerca de la bancaria en el momento en el que te fueron del central y volviste y te volvieron a ir, y la bancaria ha sido un sindicato que tuvo cierta eficacia en la pelea, por lo menos en la pelea salarial, pero que al mismo tiempo en su pelea salarial toca también un núcleo que es molesto para estos grupos de poder. Sí, 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 eso es así. Igual me parece que la bancaria siempre ha podido llegar a buenos acuerdos y ha podido quebrar el brazo en momentos bastante complicados. Cuando tuvimos los despidos masivos de enero de 2016 pudimos lograr las reincorporaciones y tienen como un trabajo muy fuerte, siempre es como la CGT que lucha, está en ese lugar de barricada. Son los flacos, pero que en la gimnasia de luchar no engorda tanto. Así que creo que ahí hay un espacio transversal, más allá de lo sindical, con mucho acuerdo de un proyecto en algunos puntos básicos del proyecto del país que queremos y que nos permita enfrentar también con mucho ingenio y también tratando de ver, de entender cómo esta gente llegó al poder y qué de esa experiencia, en términos comunicacionales, nosotros también de alguna manera tenemos que aprender a comunicar de otro lado. Es decir, tenemos medios hegemónicos que viven diciendo lo que vos estás planteando, los mercados hablan de lequias que uno no conoce, que parece que son un dato de la realidad, pero que nadie sale a disputar ese sentido. Y me parece que necesitamos empezar a tener como espacios donde esos sentidos que entran dentro del sentido común empiezan a ser disputados. Porque a mí me parece que nosotros tenemos un problema muy grande en términos de comunicación. Es decir, creo que la gran batalla que tenemos que dar es cómo comunicar nuestros mensajes. Creo que no siempre llegan o se transversalizan. Para mí yo creo que es el gran problema que tenemos. A veces hay como una retórica de izquierda en la que me incluyo, donde también tiramos con generalidades. Hablamos del poder financiero internacional. Es decir, que no son generalidades, pero también pueden sonar a generalidad contra generalidad. Y en ese sentido para mí es importante la palabra de ustedes porque justamente, digamos, de lo que se trata es de marcar operaciones específicas, actores concretos que tienen una historia, una genealogía. Es decir, todo esto me parece que forma parte también del desafío comunicacional o del sentido. Sí, yo te diría, ahí hay un lugar clave para la banca internacional, porque lo que vos ves en la Argentina es que durante los años 90 la banca internacional extranjeriza profundamente el sistema financiero, rompe los bancos cooperativos, el único banco cooperativo que empiece es el Banco Credit Coop, pero había cerca de 30 o 40 bancos cooperativos que son disueltos, rompe los bancos provinciales, que eran los agentes financieros de las provincias, se los compra, los come, los va carcomiendo, los liquida y quedan los grandes bancos internacionales, que son los que después en el 2001 dan la pelea para que no se devalúe la moneda. Y mientras van dando esa pelea, van fugando capitales al exterior y van girando utilidades. Hay que recordar que esos bancos, un tema que se decía mucho en el 2001 era que los bancos internacionales daban más seguridad a la Argentina porque las casas matrices no iban a permitir que las sucursales en los países del tercer mundo den pérdidas porque les impactaba en su modelo de negocios. Entonces decían, no, estamos más protegidos con los bancos internacionales que con los bancos locales. Esa era parte del discurso que se ofrecía en aquel momento. Fijate como con el gobierno de Cambiemos, los bancos internacionales pusieron a los dirigentes o a sus mesas de dineristas más especializados en timba financiera en las principales mesas de dinero del Banco Central, en la mesa de dinero del Fondo de Garantía, en los principales lugares de poder donde se cocina la decisión plenamente financiera y económica. Y eso es una vuelta de tuerca a la discusión sobre el poder financiero global porque son esos bancos, son esos fondos de inversión del exterior los que están poniendo en este momento el ritmo del saqueo financiero en la Argentina. Ahora, sobre ese escenario yo creo que hay un punto a discutir que es clave y que tiene que ver con el sindicalismo y que tiene que ver con la bancaria que ha dado muestras de una pelea enorme cuando fue el despido de los trabajadores que eran, no era cualquier tipo de trabajador, eran los trabajadores que estaban en las oficinas de derechos humanos en el Banco Central y que estaban haciendo una revisión de todo el periodo histórico de la dictadura cívico-militar y eran los trabajos que se encargaban de inspeccionar las mesas clandestinas en la Argentina, las mesas de dinero clandestinas, las mesas donde tiene lugar la intermediación financiera no autorizada, donde actúan los bancos al margen de la ley. Esos cuerpos, inspectores, esos funcionales, esos trabajadores fueron desplazados del banco rápidamente para habilitar el negocio financiero en los márgenes de la licitud y la ilicitud, en esos dos márgenes tan confusos. Pero ¿por qué voy a este punto? Porque la Argentina tiene la posibilidad hoy en un contexto de crisis de discutir el reencauzamiento de la discusión o del manejo del Banco Central incorporando las fuerzas vivas de la economía en esa mesa de dirección. Y ahí está la economía popular, los trabajadores de la economía popular tienen un rol clave conjuntamente con los sindicatos para ocupar en esa mesa. Por eso yo creo que es importante que en este momento de la Argentina empiece a aparecer fuerte la discusión sobre qué lugar tiene en la discusión de la política monetaria y económica el sindicalismo, qué lugar tiene la economía popular dentro de esa discusión, porque hasta ahora en esa discusión han participado los grandes bancos y algunas empresas también muy importantes vinculadas a las industrias extractivas, al agronegocio, al mundo de los servicios financieros, pongo el ejemplo del mercado libre por ejemplo, son los que hoy forman parte de la discusión y de la cocina de la política económica y monetaria del país. Pero los sindicatos no están sentados en esa mesa, los trabajos de la economía popular mucho menos. Y si nosotros queremos profundizar un modelo de país que apueste por la producción y por el trabajo y que destierre definitivamente la especulación financiera, necesitamos trabajar con esas fuerzas vivas adentro de la mesa, necesitamos que esas fuerzas vivas estén discutiendo en el día a día qué pasa con la política monetaria, qué tiene que ver la tasa de interés con la destrucción de la economía familiar, qué tiene que ver la tasa de interés con el salario de los trabajadores. Entonces, fíjate que hoy salió en los diarios que la Argentina ha llegado al nivel de salario en dólares del año 2007, 2007, 2008. Y cuando el gobierno de Cristina Fernández terminó su mandato, estábamos primeros en el ranking de salario en dólares en América Latina. Eso fue el plan de metas de inflación, eso fue el plan de Sturzenegger, el banco del Banco Central, destruir el poder adquisitivo del salario. La pregunta que me surge es, dentro de la economía popular, si queremos o no queremos estar incluidos dentro del sistema financiero o en esas mesas de discusión, no sé si a mí no me termina de quedar claro, porque estar incluidos en esas mesas, a lo mejor puede ser más interesante, pero incluidos dentro del sistema financiero yo no sé qué beneficio real, no creo que sea como un ingreso a la ciudadanía, no te va a permitir tampoco acceder a créditos. No, claro, pero hoy te está incluyendo, hoy el sistema financiero te está incluyendo, porque cuando vos tomás, vos pones tu depósito al 25% en un banco, vos tu depósito, tu salario, se deposita en un banco al 25%, acá hay toda una cadena de estructuras societarias, donde al final de la cadena hay una financiera barrial, finanza barrial, que te da un crédito al 130%, esta financiera barrial se fundió con tu depósito del 25%, entonces esta trama de rentabilidad que es la opacidad financiera del sistema, de alguna manera a los sectores populares llega, es una red que llega, por eso es una red el sistema financiero, no es un sistema, es una red, una red muy compleja. No sé si tenemos que estar más incluidos o menos incluidos y tratar de generar mecanismos de financiación popular que no sean, digamos, lo de las instituciones. Puede ser, no estoy diciendo que no. Yo digo, lo tiro como para pensar, a mí no me queda demasiado claro, digamos, a dónde vamos con esto de que... ¿Construyos o no? ¿Digo, vos uno de los temas que se viene, digo, de cada G20, digo... Construyos o no, modelos alternativos al sistema financiero, con los cuales yo estoy profundamente de acuerdo, hay un punto de toda esa red donde se fija la tasa de interés que es en el banco central. Y acá, esta decisión de tasa de interés y la decisión sobre el tipo de cambio, la decisión sobre qué tipo de vínculo financiero con el mundo estás tomando, no puede quedar en manos solamente de las finanzas. Tienen que participar otros sectores de la economía, los sectores del mundo del trabajo tienen que estar sentados en esta decisión. ¿Qué tiene que ver? Vos hiciste las preguntas antes. ¿Qué tiene que ver la tasa de interés? ¿Qué tiene que ver la política cambiaria con la economía cotidiana? Tiene que ver todo. Pero, digamos, uno intuye que sí, pero la pregunta siempre es de qué manera, porque esto tiene que ver con que la economía nuestra está muy dolarizada, como se dice a veces. Porque la tasa de interés es el precio de precios. Entonces, todos los precios de la economía se construyen en torno a esa tasa de referencia. Si vos querés, es un metaprecio, es una estructura que se define o por fuerzas de mercado o por decisiones de política, pero que incide directa e indirectamente en todos los demás precios. Y el tipo de cambio también es un precio, que fija la paridad entre la moneda, entre tu moneda y la moneda del exterior, las monedas globales. Y esa paridad sube o baja y, por lo tanto, el peso pierde valor o gana valor. Lo que te quiero decir con eso es que el Banco Central es un organismo clave, es central en la economía. Es el disco rígido de la sociedad en un punto. El disco rígido de las finanzas. Por eso que la manera de incidir entre esta diferencia de 100 puntos es a través de la administración política de un Banco Central. Y por eso la idea de independencia. La idea de independencia que sostiene fuertemente el mercado financiero es para que, volviendo al inicio de la conversación, las finanzas queden siempre dentro de un vínculo y de un circuito cerrado, sagrado. Profanar la finanza significa justamente eso, politizar el ámbito de toma de decisiones de la política monetaria. Y ahí tienen que estar los trabajadores. Eso es lo que yo creo sobre esto y estoy hace años forzando por qué esto pasa. Después esto tiene a su vez zonas de libertad con monedas alternativas, con sistemas financieros paralelos, organizados por las comunidades barriales. Perfecto. Pero en algún punto tiene un vínculo de conversión con esto. En algún punto de la cadena tiene un vínculo con esto. Entonces, para congraciarnos con lo que había dicho Celeste, no nos gusta que nos incluyan acá, pero entonces no hay que incluirse, sino que hay que ocuparlo. Claro, qué diferente. Bueno, ocupas. Ocupas el Banco Central. Ocupar el Wall Street. Bueno, fuimos ocupas. Ocupay, claro. Sí. Sí, yo creo que es un tema, digo, para pensar, digamos, ahí cómo circulan las finanzas en los sectores populares, y hasta dónde queremos ser incluidos, me parece, en ese sistema. A mí no es algo que me quede totalmente claro, digamos. Me parece que, digo, la primera pelea es por la inclusión laboral, me parece. Y las mujeres venimos como mucho más de atrás, porque ni siquiera, digamos, tenemos muchas veces ese dinero que podemos poner en una financiera del tercer sector del sistema financiero, porque nuestro trabajo ni siquiera es reconocido como tal, y no tiene una remuneración en dinero. Es decir, generamos otros tipos, digamos, de valor. Entonces, digo, ahí me parece que, digo, no sé, digo, en esto, me parece que como hay que pensar mucho más, digamos, dónde circula ese valor del trabajo no remunerado de las mujeres, que evidentemente ni siquiera va a llegar nunca, digamos, a endeudarse ni siquiera en este sector, en este tercero y último sector. Entonces, a mí, ahí es como que no me... Digo, por lo menos yo tendría que pensar muchísimo más, digamos, para ver, digamos, dónde quedamos las mujeres en todo este escenario, cuando, digamos, lo nuestro, nuestro trabajo, muchas veces está subrentado, ni siquiera, o no está rentado, digamos. Bueno, tampoco hay estadísticas, ¿no? Entonces, habría, habría, hay que estudiar muy fuertemente cuál es la proporción de deuda familiar tomada por mujeres y tomada por hombres, porque tal vez ahí nos llevemos una sorpresa, incluso. Hay que ver cómo es el grado de feminización de la deuda. Seguramente aparezcan datos cuando se hagan estudios de estas características, cosas que los grupos sociales no hacen. Mira, digo, si vos ves, por ejemplo, los datos de los créditos suba, el 70% que tomó los créditos suba para la vivienda son varones, varones entre 30 y 40 años, solo un 30%, digo, se endeudaron las mujeres. Y lo que es el crédito para pymes, que un 21% más o menos están en manos de mujeres, están manejadas por mujeres, el 80% nunca tuvo acceso a un crédito. Entonces, digo, el crédito me parece que no es algo que circule, digamos, dentro de lo que es las, digo, la administración de las mujeres, digo, me parece que no, que estamos bastante excluidas de la posibilidad, digamos, de reproducir nuestra vida a través de ese tipo de endeudamiento. Yo, digamos, me quedo con algunas propuestas interesantes que surgieron, digamos, en la conversación. Y que quienes vean esto, bueno, podrán completar de alguna manera. Y, bueno, siento que empezamos expresando una falta de claridad sobre estas cuestiones y que nos vamos con una falta de claridad mucho más rica. Está muy bien. Así que yo les agradezco por eso. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.